Frente a las cámaras de Fase Digital Como no presentamos un bonito tema titulado Tengo madre Dedicado para todas las madres Frente especial para mi madre Parte del grupo Los de la Mave Como no Suena y dice ¿Qué me falta si tengo a mi madre? ¿Qué me falta si tengo yo ese ámparo? Soy feliz Soy feliz A su lado Tengo madre Que llora por mí Si me salgo A la calle Ella me busca Si me encuentro En prisión Ella me llora Una madre Que por su hijo implora Tengo madre Que llora por mí Si me salgo A la calle Ella me busca Si me encuentro En prisión Ella me llora Una madre Que por su hijo implora Tengo madre Tengo madre Que llora Por mí Ahí quedamos Con esta bonita canción ¡Saluditos!